Habitantes del barrio Las Acacias de Valledupar denuncian venta ilegal de lotes en esta área de cesión. Nosotros hace un tiempo ya hemos denunciado que estas áreas pertenecen al barrio Las Acacias. Aquí hace años existía un parque, pero de un tiempo para acá ha aparecido unas personas queriendo apropiarse del área y han loteado y han ofrecido lotes vendiéndolos, vendiéndolos a 40 y a 30 millones de pesos. Nosotros tenemos la documentación que nos acredita que somos propietarios de esa área, de la comunidad como tal. Entonces estamos denunciando, ya hemos pasado la querella ante la inspección, hemos solicitado el parque ante la alcaldía y no hemos tenido respuesta. Hasta ahorita mismo que llega el inspector, están haciendo el levantamiento. Esperemos a ver qué resuelven ellos. Jaime Soto es el constructor, el que vendió los lotes y vendió con áreas de cesiones para parques. El que está reclamando esto no es Jaime Soto, el que está reclamando esto es el señor Ciro Pupo, que viene con el señor Manosalva y tiene una persona encargada, que dice que es la representante y es la que está vendiendo los lotes. No es el señor Jaime Soto el que está peleando los lotes. Él inclusive nos está apoyando, dice que esa área es de cesión y esas áreas están a nombre de Jaime Soto todavía. Inclusive la alcaldía lo tienen a ellos embargado porque ellos no han pagado esos impuestos y eso aparece a nombre de ellos todavía. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como lo digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.